Otro fichaje más que ya está firmado pero que se le cae al conjunto de las Águilas del América Lua García Brothers, el jugador brasileño, va a pertenecer al equipo de los Diablos Rojos del Toluca El jugador de 31 años de edad lo han ganado en el equipo de los Diablos Rojos del Toluca Y el América se queda precisamente con las ganas de poder tenerlo El brasileño que venía, ahora sí como dicen por ahí, como el nuevo defensor Como el que la iba a reventar, como el que iba a ser y como el que el nuevo Bruno Valdés le decían Decían y aseguraban que era una muy buena contratación Pero desde el Toluca comenzaron a hacer negociaciones, se adelantaron como normalmente lo hacen los equipos Y el América se quedó precisamente con las ganas Ojo porque vienen nuevas noticias todavía, pero se quedó con las ganas el equipo americanista Lamentablemente pero sí, esto sí ha causado un poquito de conmoción Porque algunos aseguraban que Lua García era una especie de Edson Álvarez Aseguraban por el nivel y por la inteligencia que tiene de trabajar precisamente en lo que es toda la saga Y eso ha demostrado, bueno, lo han mantenido ahora sí como dicen por ahí Con grandes expectativas y bueno, muchísimas cosas más Que hoy aseguran que el futbolista pues ya ni modo, ¿no? O sea, lo que están diciendo ahora los analistas y en medio de toda esta polémica Dicen bueno, pues ya ni modo, ya se le acabó el corrido a Lua García Y el América tiene que ir a buscar por otro refuerzo, otro defensa central Otro jugador que pueda llegar al equipo americanista y que pueda lograr tener la misma efectividad O un poquito más, cosas más importantes dicen algunos Bueno, independientemente de todo, hoy Lua García se va a convertir en un refuerzo importante Para el equipo de los Diablos Rojos del Toluca Una zona defensiva muy vulnerable Fue de los equipos más goleados, ocupa la posición número 9 del Toluca De los equipos más goleados en la Liga Mexicana Está en la mitad, vaya, está en la mitad de los equipos más goleados O sea, de los 18 equipos está en la posición número 9, ¿no? Imagínate, imagínate Por eso era importante para ellos encontrar a un defensor de buena calidad Y están confiando en él Algo le sucedió en el camino, como el tema de Yorio Iacomakis Que también firma por otro lado En el América pues también se queda con las ganas No solamente de Yorio Iacomakis, sino también con las ganas de Lua García Ahora, la inteligencia deportiva de la América es confiable Por algo no terminaron de contratar Por algo no terminaron de cuajar la negociación A veces le piden más dinero a la América O a veces ya hay arreglos muy importantes O se han adelantado, como el caso de Iacomakis Que ya se habían adelantado los del Cruz Azul desde hace un buen tiempo La oferta inicial de Cruz Azul era baja Vino el equipo de las Águilas de la América Puso tantos millones, dijeron, me parece bien Luego vino otra vez el Cruz Azul Puso los 10 millones y la América dijo No, no voy por 10 millones por el jugador Así es que que te vaya bien en la máquina cementera Por el otro lado, señores y señores Otro también, el Montaño Montaño, también es otro de los futbolistas Que ya están finiquitados El jugador no va a ir, ojo Ni al Cruz Azul Ni al Cruz Azul Ni a las Águilas de la América Ya ven que estuvo sonando fuerte para poder llegar al equipo de las Águilas de la América Y que ahora sí, que el jugador Y que se la iba a rifar Y bueno, tantas cosas que salieron en estos últimos meses Que el Cruz Azul y las Águilas de la América Estaban peleando a tres montaño Entró al quite los Pumas Entró al quite las Chivas Y bueno, salieron un montonal de nombres Y digo una cosa Pues está bien, al final de cuentas Que bueno que los jugadores mexicanos Tengan esas oportunidades Porque lo merecen En realidad, yo creo que lo merecen Y si se están peleando por él Pues que bueno Pero quiero decirles una cosa muy importante No hay En estos momentos Como les pudiera decir No hay Oferta En el fútbol mexicano por él Si me explico Ojalá Si me pueda Si me pueda explicar Vienen por él desde Europa Y sus representantes La agencia que está trabajando detrás de él Lo están acomodando en el fútbol europeo No en la liga mexicana En el fútbol europeo Así que Dicen y aseguran ¿Sabes qué? Pues yo prefiero mandarlo a Europa A que se quede en la liga mexicana Y eso es lo que están haciendo O sea, por eso les digo Ni Cruz Azul Ni el América Ni nada por el estilo No hay manera de cómo De cómo el futbolista se quede En la liga mexicana Al menos Que no le encuentren acomodo Al menos que no le encuentren acomodo Es como veríamos Y cómo se vería en realidad Una negociación Entre estos equipos América, Pumas, Chivas Y el Cruz Azul Es como podríamos ver La negociación De este jugador En el equipo de las Águilas del América O cualquier otro equipo Pero por lo pronto Andrés Montaño Está más lejos de llegar Ahora sí Al Al América Que de llegar al fútbol europeo Tienen Tienen una Buena conexión por ahí Y están trabajando fuerte Para poder comenzar a trabajar Para poder hacer Ahora sí Sus pininos Y trabajar fuerte Y el jugador Pues quiere Obviamente quiere Tener esa iniciativa Y quiere conseguir También estar en el fútbol europeo Necesitamos jugadores En el viejo continente Que estén trabajando Creo que una de las mejores selecciones Precisamente fue por eso Porque había jugadores En el fútbol europeo Andrés Guardado Héctor Herrera Héctor Moreno Había jugadores De relevancia En ese entonces ¿No? Pero ya de repente Se vinieron abajo Y pum Se acabó el corrido ¿No? Entonces hoy no tenemos Y es bueno que el fútbol mexicano Comience a mandar jugadores A Europa Ya Es de urgencia Y terminamos ahora Con el tema De Este Ok De Sebastián Córdoba Del conjunto del Cruz Azul Brothers Sebastián Córdoba Del conjunto del Cruz Azul Válgame Señoras y señores Miren Les voy a decir algo Sebastián Córdoba De Tigres Ya estoy diciendo Que del Cruz Azul Porque el Cruz Azul Está bien Bien tirado Ahora sí Miren La directiva Del conjunto del Cruz Azul No quita el dedo El renglón Sobre el tema De Sebastián Córdoba Y están Ahora sí Como dicen por ahí Tratando de tirar La casa por la ventana Por la adquisición Del futbolista mexicano La idea Pues sí Obviamente que la idea Principal es poder Tener a este jugador Ya listo Sí Este Para lo que es La pretemporada En Tigres Dicen que no hay Ningún problema Nada más que hay que Esperar a que llegue El nuevo director técnico Para ver cuáles son Los planes Que el director técnico Tiene Para el Para el equipo Y ya de esta manera Pues analizar Si les conviene O no Vender a Sebastián Córdoba ¿Por qué brothers? Porque dentro De lo que cabe Sebastián Córdoba Ha sido un jugador Que ha demostrado Un gran nivel Competitivo En cada uno De los partidos Pero con las broncas Que tuvo Con este Con este señor ¿Cómo se llama? Robert Dante Ziboli Pues se vino hacia abajo Su nivel competitivo Y no es que se haya venido abajo Simplemente Que ya no lo utilizó Hubo algunos problemas Hubo algunos Incidentes Y pues Al final Dijo ¿Sabes qué? Pues yo no voy para allá ¿Sí? No voy a hacer lo que tú quieres Y pues ya Este Pues hubo broncas Y La Única Lo único que podía hacer Precisamente Este Robert Dante Ziboli Era ¿Sabes qué? Pues No entres en los planes Y se acabó O sea Si no te alineas No te alineas Y Y no hay planes Para ti Y se acabó el corrido Y hazle como quieras Y al final de cuentas Pues el futbolista Pues estaba en esa cuerda floja De que Podría irse de la institución De Tigres Hoy hay cambios Totalmente diferentes Hoy dicen ¿Sabes qué? Este Vamos a esperar Vamos a esperar Porque no sabemos Que va a pasar Viene un nuevo director técnico Pues a lo mejor También lo van a querer Sacar ¿Verdad? Porque Porque dices Este Es Supuestamente es Paunovic Y recuerda que Paunovic Es el que le quitó Este Bueno Recuerda que Bueno no Paunovic Pero recuerden Que Que el futbolista Sebastián Córdoba Fue uno de los que Iniciaron precisamente La remontada De aquella final Contra Tigre Contra Las chivas rayadas Del Guadalajara Y entonces Pues por ahí Podría decir ¿Sabes qué? Ahora me la vengo Pero no creo Tienen que ser profesionales En ese aspecto Y hay personas Que si no son profesionales Hay personas que de plano Si de plano Están bien amolados Ahora ¿A qué voy con esto? Que el América Debería de ir por él El América Debería de ir Por Sebastián Córdoba Ya Olvídate De otras cosas Olvídate de otros jugadores Le estás tirando Estás esperando En muchas situaciones Sabes que tarde Que temprano Hay jugadores Que se van a vender Dentro del equipo Americanista Y te vas a quedar Mirando en el mercado ¿Sí? Al menos que pues ya Todavía el mercado Está largo El mercado está largo Van a esperar ahorita Que los jugadores Comiencen a despuntar En la Copa América No hablando De jugadores mexicanos Porque la verdad Es que el América Este Pues No mandó A sus A sus super figuras Ya veremos a ver Quienes Quienes Logran destacar En la En la selección mexicana Sin lugar a dudas Parece ser que esto Va a ser Más que nada El entierro de muchos Que una Pues que un crecimiento ¿No? Porque de plano Si están Están amolados Pero bueno El entierro de muchos